Se han creado varios mitos acerca del café, donde se ha dicho que tiene efectos nocivos para la salud si se abusa de esta bebida. Sin embargo, estas creencias quedarán en el olvido tras la publicación de un estudio que indica que el consumo de café disminuye el padecimiento de variadas enfermedades. La investigación realizada por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard de Estados Unidos concluyó que las personas que consumen 3 a 5 tazas de café, ya sean con o sin cafeína al día, tienen menos probabilidades de morir de forma prematura por una falla cardíaca, diabetes tipo 2, mal de Parkinson o incluso suicidio. El estudio publicado por la revista científica Circulation comparó a las personas que no toman café o que toman menos de 2 tazas al día con aquellas que afirmaron tomar cantidades moderadas de café, es decir, hasta 5 tazas al día. Los compuestos bioactivos del café reducen la resistencia a la insulina y la inflamación sistemática. Sin embargo, se necesitan más estudios para investigar los mecanismos biológicos que producen estos efectos. Ante esto, los expertos advierten que el café puede no ser adecuado para todos, aunque se esté estudiando la posibilidad de recomendar el consumo de café como parte de una dieta saludable y balanceada. No obstante, las embarazadas y los niños deben tener precaución con el consumo de cafeína. Consumo de café, no de azúcar con café, porque ahí es que vienen muchos problemas a veces. Hay gente que toma azúcar con café. Exactamente, que tienen una taza sin café. Pero tú sabes que yo encuentro que 5 tazas es demasiado al día. Yo me tomo 2 cafés al día o 3 tal vez, pero no más de ahí. Y lo hago descafeinado particularmente. ¿Tú? ¿Tú tomas descafeinado? Sí, siempre. ¿Y sabe igual? Igualito. ¿Es verdad? Igualito. No, no, digo, te lo digo porque yo he probado los dos. Para mí, o sea, a mí me gusta el cafeinado y ese que yo uso.